¿Cómo estás a nivel emocional? Muy bien, muy bien. La verdad que en un buen momento. He pasado por varios momentos durante el año, pero siempre bien. La verdad que soy muy positiva, soy de confiar mucho en que las cosas siempre pasan por algo y disfrutando mucho de este momento que estoy muy bien. ¿El duelo cómo lo transitas? Si es que hay un duelo. No, no, no hay ningún duelo. Y soy de transitar muchas cosas en privado. Como recién le decía a los chicos, me gusta como si estoy muy bien o si estoy mal, como cualquier persona que tiene como sus altos y bajos, me gusta como también resguardarme un poco en mi familia, en mis amigos. No soy como muy de salir a... o trato, ¿no? Porque he dado noticias así como fuertes, pero me gusta estar como tranquila. Creo que desde que soy madre trato como de resguardar un montón mi vida privada. Cuando estabas en crisis, ¿lo hablaste con los chicos o preferiste preservarlos? No, no. La verdad que como siento que todavía sentía, porque ahora me pasó esto, pero sentía que había cosas que eran muy de la pareja y no hizo falta hablar por suerte. ¿Cómo están ahora ustedes? Bien, muy bien. Bien. ¿Reconstruyendo o bien cada uno por su lado? No, bien y sin dar muchos detalles. La verdad que cuidando mucho la intimidad estamos muy bien. ¿Seguís enamorada? Sí. ¿Crees que el amor todo lo puede? ¿O no se puede vivir solo del amor? Creo que si hay amor, está todo como bastante resuelto. Es importante que haya amor. Gracias.